Hoy vamos a conocer una de las librerías más importantes de Buenos Aires que sí o sí, si venís, tenés que conocer. El Ateneo Gran Espléndid es considerada una de las librerías más bonitas del mundo. Originalmente era un teatro donde pasaron grandes artistas y actualmente conserva todo su esplendor. Donde se encuentra el bar actualmente era el escenario y todavía conserva el telón original. Música Música El Ateneo cuenta con sala de lectura donde podés tomar un libro, varios libros, leerlos, sin la obligación de comprarlo. Vamos a buscar alguno. Música 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 Si te gustó el video no te olvides de dejarnos tus comentarios y likes. Además suscríbete al canal y activá la campanita para seguir descubriendo destinos. Música Música